¿Qué pasaría si yo te dijera que comenzar a invertir puede ser uno de los errores más grandes que vas a cometer en tu vida? Y no, no te estoy mintiendo, ni tampoco se trata de sarcasmo. Pues hay muchas personas que día con día comienzan a invertir sin saber realmente lo que están haciendo y la forma en la que esto puede afectar a sus finanzas personales de una manera negativa. Y así es como terminan perdiendo más dinero del que en un principio querían ganar. ¡Por un demonio lo que faltaba! Frustrándose ante la falta de resultados y desperdiciando su tiempo que recordemos es el recurso más valioso que tenemos. Y la verdad es que no quiero que esto te suceda a ti. La vida se ha preocupado tanto por mí. Así que por ese motivo te voy a contar cuáles son las tres cosas que necesariamente debes tener en cuenta antes de comenzar a invertir. Ya se trate de cientos de miles de pesos o inclusive desde el primer centavo. Hola hola, soy Miguel Caloca y estoy aquí para enseñarte a proteger tu dinero hasta el último centavo. Lo que implica, por supuesto, ayudarte a saber cuándo invertir es una buena idea y cuál es la situación ideal en la que debes encontrarte para comenzar a hacerlo. Pues si no es así, probablemente termines metiéndote en una serie de aprietos financieros que te dejarán con un muy mal sabor de boca respecto de la idea sobre lo que implica poner tu dinero a trabajar. Invertir implica, tal y como lo acabo de decir, poner tu dinero a trabajar. Pero, ¿eso qué significa? Y es que muy probablemente ya has escuchado esta expresión hasta el cansancio en reiteradas ocasiones. Sin embargo, lo que te quieren decir en términos técnicos es que si no estás invirtiendo tu dinero, entonces estás perdiendo una parte de su valor frente a la siembra omnipresente inflación. Que es el aumento continuado en los precios de productos y servicios conforme se da el paso del tiempo. Así es, se trata del verdadero enemigo, detrás de por qué ahora tus papas abritas cuestan $23 pesos. Con 75% de aire gratis incluido. ¡Puta, qué ofertón! Y también es la razón por la que los precios no dejan de subir año tras año. De manera especialmente notoria a inicios de año, en lo que se conoce como cuesta de enero. Aquí lo importante es entender que si tienes tu dinero guardado debajo del colchón, en una cuenta de débito cualquiera, o algún otro mecanismo que no implique invertirlo, ni tampoco ponerlo a trabajar, entonces estás perdiéndolo. Ese dinero que tanto trabajo te ha costado generar, por el que te paras a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, e inclusive a veces en fines de semana, al que le dedicas una gran cantidad de horas y agotamiento, y después de todo esto, simplemente dejas que pierdas su valor. Por eso es que es muy importante invertir, pero ¡alto ahí! Que antes de empezar a invertir, debes de cumplir con ciertos requisitos básicos, para que al invertir, esto no signifique que puedas perder tu dinero, o bien ponerte en una mala situación financiera. Y sí, eso puede sucederte a ti. Así que a continuación te voy a decir cuáles son las 3 cosas que sí o sí definitivamente debes tener resueltas antes de empezar a invertir. Así que saca lápiz y papel para que apuntes y verifiques si cumples con todas y cada una de las cosas que se incluyen en el listado a continuación. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Cuando queremos invertir, la mayor parte de las veces nos termina ganando la avaricia, y es por ello que la mayoría de personas que comienzan a invertir lo hace de una manera impulsiva. Ya se trata de instrumentos de renta fija, como es el caso de CETES directos o FIPOs como NU, Financieras Sustentables, Supertasas, Cubo Financiero, CLAR, Pavares Bancarios o inversiones que se hacen a través del enfoque de renta variable, como es el caso de aquellos que se hacen en la bolsa de valores, con acciones de empresas individuales, los famosos ETFs, que sirven principalmente para diversificar y protegerte de la volatilidad propia de este esquema de inversión, o bien las acciones con pago de dividendos y un esquema bastante similar al que manejan las fibras. Definitivamente, muchas de las personas que comienzan a invertir lo hacen desde la imaginación, o como dicen por ahí, con una percepción de la realidad completamente alterada, por cuanto hace a la falta de objetividad respecto de los rendimientos que esperan obtener en el corto plazo apenas han comenzado a invertir. Esto suele darse especialmente en la renta variable, donde un fenómeno denominado como FOMO, que es el acrónimo en inglés para Fear of Missing Out, cuya traducción al español vendría siendo miedo a perdérselo, ciega a los inversionistas y los convence de que va a haber grandes ganancias en el corto plazo. Y aunque las inversiones te van a dar ganancias en términos generales, especialmente tratándose de aquellas de renta fija, como CETES que al día de hoy paga una tasa de 11.12%, o NU que te da poco más del 16% anual al invertir, e incluso aún tratándose de las ganancias en renta variable, tenemos que estas ganancias son generalmente menores a la tasa de interés que se termina pagando a los bancos. Y sí, la primera cosa que debes comenzar a hacer antes de empezar a invertir, es ni más ni menos que pagar todas tus deudas. Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo a continuación. Hagamos de cuenta que has recibido un ingreso extra de $3,000 pesos, y tu primer impulso es comenzar a invertirlo en CETES directo. En este caso terminarás obteniendo alrededor de unos $323 pesos al término del año. Pero si le debes esta cantidad a cualquier banco a través de un crédito, ya se trate de una tarjeta de crédito, un crédito personal o algún otro, entonces al término del plazo de un año, les estarás debiendo mucho más que los $323 pesos que generaste invirtiendo con CETES directo. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Invertir se trata de aprender a optimizar nuestros recursos lo máximo posible, y esto incluye destinarlos hacia donde son más efectivos. Muchas veces nos solemos dejar llevar por distintos ejemplos de múltiples personas que nos hablan sobre cómo ganan una buena cantidad de dinero mes con mes a través de sus inversiones en esquemas de renta fija o variables. Dígase el pago de sus rendimientos en renta fija o de acciones con pago de dividendo o fibras en la bolsa de valores. Pero lo cierto es que para generar ese nivel de flujo de efectivo, se necesita una gran cantidad de capital invertido. En fin, la idea es que entiendas que aunque puede resultar bastante atractiva la posibilidad de recibir $1,000 pesos mensuales, de poco o nada servirá este flujo de efectivo si comparamos la obtención de estos $1,000 pesos frente al costo potencial que tiene un crédito al que no se han destinado los recursos para pagarlo debido a que se le dio preferencia a la inversión. Un grave error si me lo preguntas, pero no tan grave como el tercero y último que veremos más adelante. Uno de los conceptos más importantes a la hora de invertir es el de liquidez y se refiere básicamente a que durante el tiempo que duren nuestras inversiones ya se trate de un plazo determinado como es el caso de la renta fija o un plazo que nosotros mismos estamos eligiendo como es el caso de la renta variable, el dinero que se está invirtiendo no se encuentra disponible para ti. Por ejemplo, tratándose de las opciones de inversión en renta fija, tenemos algunas de ellas que manejan una gran variedad de plazos de liquidez con buenas tasas de inversión, como es el caso de Finamex, que tiene plazos de 1, 7, 14, 21, 28 y hasta 90 días, con la que además puedes obtener una tasa especial, así como tú, del 12.5% al realizar tu registro utilizando el código MÁS PESO 178 y hacer tu primera inversión. Otras inversiones de renta fija como CETES DIRECTO te permiten que se realice una cancelación parcial anticipada del total del monto invertido, lo que significa que vas a poder retirar una parte mayor o menor del dinero que invertiste en un principio, así como los rendimientos que se han generado hasta ese momento. Pero una gran parte de las inversiones en renta fija, como es el caso de la mayoría de los pagares bancarios y las inversiones realizadas en Sofipos, no te permiten realizar retiros anticipados, lo que significa que tu dinero estará básicamente bloqueado permanentemente hasta que se venza el plazo de la inversión. Y tratándose de las inversiones en renta variable, tenemos que esta parte de la liquidez puede afectarte especialmente cuando tus inversiones se encuentran en una tendencia alcista o cuando tienes una pérdida respecto de una inversión en la que tu análisis te ha arrojado que más adelante se va a recuperar y te va a generar ganancia. El error del que te quiero hablar en esta ocasión es no contar con un fondo de emergencias. En este sentido, recordemos que el fondo de emergencias es básicamente una cantidad de dinero disponible que te va a ayudar a salir de cualquier aprieto financiero conforme se vaya dando, pues realmente no podemos anticiparnos a la vida y sus sucesos, pero sí podemos actuar de una manera preventiva teniendo este fondo de emergencias. Y es que si no contamos con este fondo de emergencias y algo llega a suceder, puede darse el caso de que no contemos con este dinero y eso nos obligue a endeudarnos a una tasa mayor de la que nos están pagando las inversiones que estamos realizando tal y como fue lo que te mencionaba en el punto anterior o bien que tengamos que vender nuestras inversiones en renta variable dentro de una tendencia alcista interrumpiendo así el patrón de ganancias exponenciales que podríamos haber obtenido de haber dejado que esos recursos siguieran su curso. Así, la mayoría de expertos financieros te recomiendan que el fondo de emergencias tenga una cuantía de seis meses de tus gastos, pero mi recomendación personal es que sea de un año de tus ingresos, lo cual es sustancialmente mayor al monto previamente mencionado. Y es que uno nunca sabe cuándo puede terminar perdiendo un empleo o teniendo algún gasto que de pronto llegue. Lo ideal es estar preparados para cualquier escenario, pues son muchas las cosas que pueden terminar sucediendo en un periodo de tiempo prácticamente corto, como fue el caso de una elección que la mayoría de las personas aprendieron a la mala con la pandemia del coronavirus allá en marzo del año 2020. Si quieres saber más acerca del fondo de emergencias, entonces puedes ver este video cuando terminemos. Estos dos errores básicos que te acabo de mencionar. Vas a ver el no cubrir la totalidad de tus deudas y no contar con un fondo de emergencias antes de invertir. Y antes de revelarte cuál es el tercero y más grave error desde mi punto de vista, me interesa saber cuáles son otros errores que tú consideras que la gente comete antes de invertir. Así que por favor déjamelo ahora mismo en los comentarios y veamos si alguno de ustedes puede anticipar cuál es el error más grave que estoy a punto de revelar. Vamos ahora con el que considero y por mucho como el error más grave que puedes cometer antes de comenzar a invertir. Y es que este error está directamente relacionado con la acción de elegir en cuál instrumento de inversión vamos a poner nuestro dinero a trabajar. Tal y como lo dijera en su momento el oráculo de Omaha o Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas que hay en el mundo moderno, resulta que si no entiendes aquello en lo que estás invirtiendo, entonces vas a perder tu dinero. Es decir, tienes que ser capaz de comprender a un nivel básico y podérselo explicar a otras personas inclusive cuáles son los fundamentos de la inversión que estás realizando. Ya que al invertir y especialmente cuando estamos comenzando en el mundo de las inversiones, resulta que nos estamos exponiendo potencialmente a una gran cantidad de estafas. La mayoría de ellas te va a prometer grandes cantidades de dinero o un pago de rendimientos ridículamente alto que es 100% seguro y en plazos de tiempo relativamente cortos. Aquí es donde muchas personas desafortunadamente suelen caer, ya sea llevadas por la avaricia o bien presas de la ignorancia. Pero lo importante y la cosa que tienes que hacer antes de comenzar a invertir es que tú hagas tu propia investigación. Por lo que ya se trate de CETES directo, una inversión en alguna SUFIPO, la compra de una acción o algún activo virtual, tienes que tener una tesis de inversión clara y definida. Para efecto es saber qué tipo de ganancias puedes esperar, qué tan segura es la inversión que estás realizando y cuánta volatilidad es propia del activo en el que estás invirtiendo. Si desconoces cualquiera de estos aspectos, entonces muy probablemente vayas a terminar perdiendo tu dinero. Y es que recuerda, si tú no cuidas tu dinero, no puedes esperar que alguien más lo haga por ti. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si te interesan, por ejemplo, las inversiones en SUFIPOs que mes con mes estamos haciendo del índice de capitalización, que es uno de los indicadores más importantes sobre la fortaleza financiera que tienen las SUFIPOs como NUM, Financiera Sustentable, Supertasas, CLAR, Cubo Financiero y otras más que hay en México, entonces te invito a que revises el análisis que hacemos mes con mes conforme se da la actualización del índice de capitalización de estas entidades. Y también te invito a que te suscribas a este canal y revises nuestros videos porque ya tenemos análisis de inversión de varias de estas SUFIPOs y algunas otras inversiones como es el caso de CLAR, NU, Financiera Sustentable, Story, Walla ABC y próximamente Mercado Pago. Así que no te olvides de suscribirte y ya que estás por ahí, deja tu poderoso me gusta en este video si la calidad de la información que te he mostrado te parece buena. De esta forma me ayudas a que este video pueda llegar a más personas. También puedes apoyarme directamente compartiéndolo en tus redes sociales o mandándoselo a una persona que sabes que necesita verlo. Todas las opciones que te acabo de mencionar son completamente gratis y te voy a agradecer de corazón si decides hacerlo. Pero si no decides hacerlo entonces ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú vacas! No es cierto. Pero por favor no olvides suscribirte. Como habrás podido notar hasta aquí aunque invertir es algo relativamente sencillo lo cierto es que también tiene su chiste. Y allá afuera existen una gran cantidad de estafas financieras. Ya se trata de esquemas Ponzi o compañías fraudulentas como es el caso de Smart Plus Cifra que ahora se llama Decentraland Evo Movement Billion Trade Clubs Jocks Holding y otras más o la aplicación de inteligencia artificial que se utiliza para engañar a las personas como es el caso de las famosas inversiones en Pemex que se han estado volviendo bastante virales últimamente lo cierto es que al invertir debemos de cuidar mucho nuestro dinero. En este sentido la regla de oro es que no existe el dinero fácil y quien te está prometiendo dinero fácil solamente busca que tú le des dinero fácil para su bolsillo. Sin embargo identificar este tipo de estafas financieras suele ser un poco más complejo que esto por lo que para que tengas protegido al 100% tu dinero en todo momento te invito a que veas este video en el que te comparto cuáles son las 7 señales inequívocas de que te encuentras frente a una estafa financiera. No te olvides de verlo y protege así tu dinero hasta el último centavo.